Muy buenos días con todos. Vamos a empezar el curso de física y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es temperatura. A ver, cuando hablamos de temperatura, imagino que todos ustedes se darán cuenta, lo definen o lo relacionan con cuán caliente o cuán frío puede estar un cuerpo, como dice aquí la definición. O sea, si tú tocas un cuerpo caliente, obviamente vas a sentir, es una sensibilidad. La temperatura, en otras palabras, es una sensación que debido al tacto podemos sentir, si está muy caliente o si está muy frío. Entonces eso vendría a ser lo que es una temperatura. Ahora, ¿cómo medimos la temperatura? Mediante, obviamente, instrumentos de medición, que pueden ser lo más conocidos como los termómetros. Y generalmente a veces cuando nos hemos utilizado para medir, cuando uno tiene fiebre, dices, oye, voy a medir termómetros, y te mides y efectivamente eso va a decir si tú estás sobre el límite de la temperatura que deberías estar, si estás normal. Bueno, la temperatura entonces la podemos definir de una manera más sencilla y en resumen como una cantidad física tensoria relacionada con el grado de agitación de las moléculas en un cuerpo de sustancia. O sea, depende internamente de las moléculas, o microscópicamente, mientras más caliente es un cuerpo, se están agitando más o se tienen mayor movimiento. Están colisionando entre ellas con mayor rapidez, con mayor velocidad. ¿Ya? Mientras las moléculas vayan más lento, ¿no? Sin mucha colisión entre ellas, entonces el cuerpo se encontrará más frío, ¿ya? Termómetros, ¿no? Como ya hemos mencionado, el termómetro es un instrumento que mide la temperatura, ¿no? Y lo tenemos acá, apreciamos acá el termómetro. Recuerden que el termómetro tiene una parte donde se encuentra mercurio, que es la parte de aquí, la parte de abajo. Es el bulbo metálico, le llaman esto, ¿no? Y se encuentra el mercurio, el cual permite indicar la temperatura de la persona cuando tiene contacto directo con ella, ¿no? Y esto se va, bueno, va a generar una distancia, va a recorrer una distancia el mercurio y va a marcar la temperatura que indica, ¿no? Bueno, vamos a las escalas termométricas. Tenemos tres escalas que vamos a estudiar. Entre esas tres escalas que vamos a estudiar, tenemos primero la escala Celsius. Esta escala anteriormente llamada centígrada, a una atmósfera de presión, a una atmósfera de presión, el agua con hielo se encuentra a cero grados centígrados. Y el agua hirviendo a cien grados centígrados. Temperatura de higurición, ¿no? Es lo que normalmente nosotros decimos, ¿no? El agua hierve siempre a cien grados, decimos, ¿no? Pero es cien grados Celsius, ¿no? Y el agua se congela a cero grados, decimos. Pero en realidad estamos hablando de cero grados Celsius, sino que como trabajamos nosotros con esta temperatura, simplemente decimos grados, cero grados y cien grados, ¿no? Temperatura de higurición sería cien grados centígrados, ¿ya? Justo cuando cambia de fase, ¿no? El agua, ¿ya? Y cuando trabajamos en la escala Fahrenheit, que es una escala usada en Estados Unidos generalmente, se le asigna 32 grados Fahrenheit, F, ese símbolo, grados F, a la temperatura de fusión del agua. Y 210 grados Fahrenheit a la temperatura de ebullición. ¿Qué quiere decir? En Celsius, cero grados es la temperatura de congelamiento, ¿no? Cuando el agua se convierte en hielo. En cambio en Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit es la temperatura en que el agua se convierte en hielo. Ahora, en Celsius, cien grados Celsius era la temperatura en que el agua se empieza a hervir, ¿no? A ebullicionar, ¿no? En cambio, en la escala Fahrenheit es a 212 grados Fahrenheit para que haya el cambio de fase, ¿no? Para que empiece a hervir, digamos, el agua, ¿ya? Ahora, si hablamos en la escala Kelvin, que es la tercera A que vamos a ver, se denota con la letra K, ¿ya? Esta escala es aceptada como medida en el sistema internacional y no se calibra en función a los puntos de congelación e ebullición del agua, sino en términos de la energía misma. El cero K se le asigna el cero absoluto, la cual corresponde a menos 273 grados centígrados. En esta escala, las divisiones son iguales a las escalas de Celsius y así la temperatura de fusión del hielo es de 273 grados Kelvin, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Esta relación. Tenemos acá tres termómetros que están en diferentes escalas, Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Hay una relación entre ellas que nos va a servir para resolver los ejercicios. La primera relación es que grados Celsius entre 100 es igual a grados Fahrenheit, o sea, F menos 32 entre 180. Y eso es igual a K menos 273 sobre 100. ¿Ya? Ahora, acá, ¿qué hemos hecho? Simplificamos cero, cero y cero, sacamos mitad, mitad y mitad y obtenemos esta relación que está en este recuadro. ¿Qué es la que finalmente nos va a ayudar a resolver los ejercicios? O sea, ¿qué es esto? Es una relación entre la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin, ¿no? Si me piden, por ejemplo, hay 20 grados Celsius en Fahrenheit, trabajaría con estos dos, ¿no? Estos dos primeros miembros, ¿no? Y si me dicen, tengo 80 grados Fahrenheit y quiero convertirlo a Kelvin, trabajo con estos dos, el segundo y el segundo. Según lo que me preguntan, ¿ya? A ver, pasamos a los ejercicios. A ver, me dice, problema uno o ejercicio uno, me dice, un termómetro centesimal marca 20 grados. Calcule la temperatura medida en un termómetro Fahrenheit. Miren, cuando hablamos de termómetro centesimal, estamos hablando del grado Celsius, ¿no? Porque el grado Celsius va de 0 a 100. Centesimal, ¿no? Ahí por eso sí es de 0 hasta 100. Entonces, lo que trabajamos sería con esta relación, como te mencioné, ¿no? Quiero de Celsius pasar la Fahrenheit. Entonces, trabajo con estos dos, mira. Extraigo estos dos términos y los coloco por acá, ¿no? Ahora lo que hago es reemplazo. Yo tengo el dato que tengo 20 grados Celsius. Entonces, en lugar de C, voy a poner 20. En lugar de C, pongo 20. Y es igual a F, que es lo que voy a calcular, menos 32 sobre 9, porque eso es lo que me dice la fórmula. Bueno, acá resuelvo 20 entre 5 es 4. F menos 32 sobre 9. El 9 pasa a multiplicar. Queda 36 igual a F menos 32. Y finalmente obtengo como respuesta, ¿qué es 68 grados Fahrenheit? Y mi respuesta, ¿no? Porque 32 pasa a sumar, ¿no? Eso sería, ¿eso qué quiere decir? Que 20 grados Celsius equivalen a 68 grados Fahrenheit, ¿no? Siguiente ejercicio. Me dice, un termómetro centesimal nuevamente, ¿no? Estamos hablando de marca 27 grados Celsius, centesimal. Estamos hablando de escala Celsius, ¿no? Calcule la temperatura media en la escala a Kelvin. O sea, de Celsius pasalo a Kelvin. Entonces, trabajamos con la relación que está acá. Eso viene de la... Justo de acá, mira, trabajo con el primero. C sobre 5 igual a K menos 273 entre 5, ¿no? Con esa relación. Pero quiero pasarlo de Celsius a Kelvin. Mira acá, lo que hago es reemplazar. Tengo 27 grados Celsius, reemplazo ahí. Coloco 27 entre 5 igual a K menos 273 sobre 5, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Mira. Este 5 lo paso a multiplicar, ¿no? Me queda 27 por 5 entre 5 igual a K menos 273. El 5 de 5 con este 5, ¿no? Estos dos 5 se van. Me queda 27 igual a K menos 273. Y finalmente obtengo como respuesta, porque este 273 pasa a sumar. Y sería 300 grados Kelvin, la respuesta. O sea, 27 grados Celsius equivalen a 300 grados Kelvin. Ejercicio 3. Un termómetro centesimal marca 15 grados. Calcule la temperatura medida en un termómetro Fahrenheit. Igual que el problema 1, ¿no? Esta es la relación que voy a utilizar. Reemplazo simplemente mis datos. Pongo K15 entre 5 igual a F menos 32 entre 9. K15 entre 5 es 3. Me paso a multiplicar. Y obtengo que en la escala de Fahrenheit equivale a 59 grados Fahrenheit. Sería la respuesta al problema número 3. Problema 4. Me dice un termómetro Fahrenheit y marca 100 grados. Calcule la temperatura en Kelvin. O sea, me están diciendo que tengo 100 grados Fahrenheit. Este es el dato. No tengo 100 grados Fahrenheit y lo quiero convertir a grados Kelvin. Entonces trabajo con esta relación. ¿De dónde sale esa relación? Regresemos a la teoría. Acá está. Mira. Voy a tomar esto, el segundo término y el tercer término. Trabajo con esa relación. Y es lo que estoy extrayendo, es colocando acá. ¿Qué hago yo? Ahora, mira. Este es 100 grados Fahrenheit y lo reemplazo en F. Acá. Kelvin es lo que voy a hallar. Entonces reemplazo y tendré lo siguiente. 100 menos 32 sobre 9, igual a K menos 273 entre 5. Me queda 68 entre 9. Bueno, 68 entre 9 aproximadamente, ¿no? Porque va a salir decimal el 7.6, ¿ya? Acá me quedaría K menos 273 entre 5. El 5 pasa a multiplicar con 7.6. Multiplicando tendría lo siguiente, 38, ¿no? El 273 pasa a sumar y obtendría que esto de acá sería el valor de 311, ¿no? A ver, llevo uno, sí, efectivamente 311 grados Kelvin, ¿no? Sería la respuesta al ejercicio número 4, ¿no? Y el problema 5 me dice un termómetro centesimal marca 35 grados centígrados, o Celsius, perdón, ¿no? Calcule la temperatura media en un termómetro Fahrenheit, ¿no? Igual que el problema número 1, reemplazamos simplemente, tengo 35 Celsius, pongo 35 entre 5, divido, tengo 7 ahí, el 9 pasa a multiplicar, ¿no? Pasa a multiplicar el 9 con 7, 63 igual a F menos 32, y finalmente obtengo que en la escala Fahrenheit serían 95 grados Fahrenheit, ¿no? Vamos en ejercicio 3, 6, perdón, ¿no? Dos termómetros que marcan en escalas Fahrenheit y Celsius, ¿no? El termómetro en Celsius marca numéricamente el doble de lo que marca el termómetro en Fahrenheit. Calcule la temperatura. Ya, tenemos dos termómetros, ¿ya? De los cuales uno está marcando en Celsius y otro en Fahrenheit. Pero el que marca en Celsius dice que numéricamente es el doble, marca el doble de lo que marca el de Fahrenheit. Entonces, por eso te pongo acá, sea que el termómetro que esté en grados Celsius marque 2X, entonces el de Fahrenheit va a marcar X, ¿no? Por la condición que me dice el problema. Trabajo entonces con esta relación de Celsius a Fahrenheit y reemplazo. En lugar de C que voy a poner 2X, ¿no? Pero 2X en lugar de C. Y en lugar de F que pongo X, ¿no? Reemplazo y tendré lo siguiente. ¿No? Multiplico en ASPA. Multiplico en ASPA. Y obtendría el siguiente valor de X, ¿no? Que sería el valor de negativo, va a ser, obviamente, ¿no? Menos 200, perdón, menos 12.3, ¿no? Pero es el valor de X. ¿Y qué me piden ayer? Calcular la temperatura en Celsius. En Celsius sería 2X. Entonces, como me piden en Celsius, sería 2 por X, 2 por menos 2, 12.3. Y ese es el valor de menos 24.6 sería grados Celsius, ¿ya? En ejercicio 7 me dice 2 termómetros que marcan en escala de Fahrenheit y Celsius. Señalan el mismo valor numérico. Calcule la temperatura en Celsius. Bueno, igual que el problema 6, ¿no? Tenemos 2 termómetros, 1 en Celsius y Fahrenheit. Pero en este caso marcan lo mismo. O sea, si el Celsius marca X, el Fahrenheit también marcaría X, ¿ya? Trabajo con esta misma relación, ¿no? Y ahora lo que hago es reemplazar en vez de C con OX. En vez de F, OX, ¿no? Tendría la siguiente relación, multiplico en aspa. Acá, propiedad distributiva. Paso a restar. Me quedaría 4X igual a menos 160. Y eso es el valor de X, ¿no? Ojo, el valor de X. ¿Y qué me piden ayer? Mira, la temperatura en Celsius. ¿Cuánto es la temperatura en Celsius? Celsius, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa sería mi respuesta. Menos 40 grados Celsius. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, chicos, nos quedamos aquí. Les dejo la actividad. Revisen nuevamente los ejercicios que se han resuelto. Y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.